Música Ese fue el ambiente que se vivió en la Basílica de Guadalupe anoche y también en la madrugada conmemorando el Día de la Virgen de Guadalupe en Antiguo Cuscatlán. Más adelante estaremos desde este lugar brindándole información, pero en esta emisión le damos la bienvenida a Armando Godoy que regresa de sus vacaciones. Hola Armando. Qué placer Carla, qué placer también para ustedes que nos están sintonizando desde muy temprano ya acá en Noticiero Hechos. Comenzamos con los titulares. Bienvenidos. Los fieles católicos celebran hoy a la Virgen de Guadalupe. Cientos de personas llegan a la Basílica en Antiguo Cuscatlán para venerar los 486 años de su aparición en el Cerro Tepeyac. Se creó el registro público de violadores. El propósito es que cualquier persona o institución interesada pueda conocer el perfil de quienes ya cumplieron sus penas por delitos sexuales. Jóvenes continúan abandonando las escuelas. Según un informe, cuatro de cada diez alumnos, entre los 15 y 19 años, dejaron de estudiar. Le contamos cuáles son las principales causas. Siguen al alza los accidentes de tránsito. Dos jóvenes fallecieron y cinco personas más resultaron lesionadas luego que un vehículo impactara contra un poste y volcara en una calle capitalina. Los vientos nortes y el frío continuarán en el país durante los próximos días. Se esperan temperaturas de hasta 15 grados. Y en las internacionales, en Estados Unidos, bomberos continúan luchando por sofocar los incendios en California, el quinto más grande de la historia y que ya arrasó con más de 93 mil hectáreas. Ese era un resumen de lo que vamos a presentarle en esta emisión, pero también nuestros equipos están desplegados en diferentes puntos para presentarnos un informe de su cobertura periodística. Por ejemplo, Raúl Hernández más adelante nos brindará información de la creación del primer registro de violadores en el país. Por supuesto, Antonio Valladares nos presentará un informe completo sobre deserción escolar. Además, Kelly Abrego está en la Basílica de Guadalupe, donde continúan llegando cientos de personas para venerar a la Virgen de Guadalupe. Enrique López nos tiene un informe técnico y político sobre lo que ocurrió de este año según diversas organizaciones. Iniciamos contigo, Raúl Hernández. Centros Penales informó de la creación del registro de violadores. Este listado ya está disponible para la población y qué consiste, Raúl Hernández nos explica. Adelante, Raúl. Hola, Raúl. Bienvenido. Así es, muy buenas tardes. Mediante una conferencia de prensa, las autoridades de centros penales dieron a conocer el registro público de personas condenadas por delitos contra la libertad sexual, lo que se conoce también como el registro de violadores. En la actualidad, hay 104 personas que se encuentran en ese documento que tiene la dirección de centros penales. Con ello, se pretende colaborar con la población y cualquier persona que desee buscar un nombre puede ir a la dirección de centros penales y buscar en este listado. Tenemos un total de 104 personas que cumplieron su condena por esos delitos, desde el 22 de diciembre a la fecha. De acuerdo a lo que dice el artículo 174, es a la cantidad de personas que debe de estar publicada en el registro para que los ciudadanos puedan tener acceso a esa información. El registro de violadores que dieron a conocer este día a las autoridades de centros penales se encuentra en la unidad de registro y control penitenciario de la dirección de centros penales de acá de San Salvador. En este lugar, en una computadora, se encuentra ese archivo y cualquier persona puede llegar a buscar esta información. Que quiere verificar el registro, puede tener el acceso a la computadora, pero previo a eso, tiene que anotar su nombre en un libro que se ha aperturado, en el cual se tiene que estar consignando el nombre de la persona, su número de DUI, en todo caso, si es una institución que requiere la información, que quiere visitar este registro o quiere verificar en el registro la persona y el nombre de la persona de quien va a solicitar, o va a verificar o visualizar el registro, se tiene que anotar en ese libro para efectos de llevar un control también. ¿Se le puede entregar una certificación después de eso si la solicita? Correcto, sí se le puede solicitar, el habitante o el ciudadano interesado puede solicitar la certificación. También se informó que cada mes será actualizado este registro, por lo que puede incrementar o disminuir la cantidad de personas que se encuentran registradas. Recordemos que también fue propuesta de la diputada Patricia Valdivieso del Partido Arena durante la actual legislatura que se creara este registro. Más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Buenas tardes, para ti también Raúl, estaremos pendientes de tu informe completo. Por supuesto, un operativo policial en San Salvador dejó como resultado la captura de un hombre a quien la Fiscalía acusa de violación en menor incapaz. Luis Armando Ramos Figueroa. Era reclamado por el Juzgado Segundo de Vigilancia y fue detenido en la colonia Guatemala. Además, será acusado por portación ilegal de arma de fuego. Según las autoridades, Ramos Figueroa cumplía una pena con medidas por haber sido encontrado culpable de la violación de una menor hace algunos años, por lo que ya había purgado 11 años en prisión. Y en más información, pese a los despliegues de seguridad, nuevos hechos de violencia se registraron en el centro de San Salvador en las últimas horas. Pese a los despliegues de seguridad que se realizan en el corazón de San Salvador para dar protección a la ciudadanía, la violencia continúa cobrando vidas. Este lunes, al menos tres escenas de sangre dejaron como saldo dos personas fallecidas. El primero, un hombre quien presuntamente fue apuñalado sobre la avenida Monseñor Romero y Octava Calle Poniente. Horas después, un enfrentamiento dejó una persona lesionada frente al cementerio Los Ilustres. Ahí, la policía montó un operativo por tierra y aire. Dos sujetos fueron capturados. Sin embargo, horas más tarde, grupos delincuenciales atacaron a un elemento de seguridad privada. Él falleció al interior del edificio 1 del Mercado Central. Tener el control del lugar, al parecer, fue el móvil del crimen. Se supone que tenemos el control que los bandidos quieren ejercer, poner sus propios vigilantes para sacar a la empresa de seguridad que hay aquí, poner a ellos vigilantes por la zona y a trabajar ellos ahí más la zona. Vendedores parecen estar resignados a trabajar rodeados de violencia. ¿Qué es lo que no? Antes de los primeros balacios no salía corriendo a ver dónde se escondía o algo. Solo me vengo para el puesto a sentarme aquí. Entre pláticas, aseguran que en lo que va del año, en la cuadra donde se encuentra el edificio 1 del Mercado Central, se han registrado al menos cuatro homicidios. Callar es lo único que pueden hacer cuando se registran hechos violentos durante la época de mayor apogeo en el principal centro de Abasto de San Salvador. Es una incansable lucha entre el temor y la necesidad, dicen. Me puede dar miedo, pero ¿qué vamos a hacer? Siempre tenemos que venir a ayudar a la casa de mi mamá a hacer algo. Es peligroso, pero tenemos que hacer algo. Pese a esto, el comercio nunca desaparece. Autoridades anunciaron que diciembre es la temporada en la que los grupos delincuenciales incrementan su actividad. Durante los últimos tres días, se han registrado más de 40 asesinatos a nivel nacional. Para Noticiero Hechos, Antonio Valladares. Bueno, luego de estos hechos violentos en el centro de San Salvador, uno de nuestros equipos se desplazó hasta la zona para conocer cuál es la percepción de la población sobre la seguridad. Veamos lo que dijeron. Centenares de comerciantes en el centro de San Salvador. Por la temporada de fin de año, incluso se observa una mayor cantidad a lo habitual. También hay mucha población haciendo compras. Como si nada hubiera pasado a tan solo 24 horas del asesinato de un vigilante en el edificio 1 del Mercado Central, quien trató de evitar que pandilleros que acechan a los comerciantes cobraran el dinero producto de extorsión. No es visible, pero existe miedo entre los mismos vendedores. Imagínate que hay sectores que son peligrosos y no lo mantienen así. ¿Usted hace cuál es el chiste? ¿O lo que pasó? ¿Y un otro qué? Se había calmado, pero hoy como que ya están otra vez. Brilla por su acceso. ¿Qué no ve que si en otro país dice el señor presidente que aquí no hay muertos ya? Desde hace tres meses existe un plan de refuerzo de la seguridad en todo el municipio de San Salvador, con énfasis en el centro de la ciudad. Ahí donde constantemente se reportan delitos como robo, hurto, extorsión y hasta homicidios. Sobre la avenida Monseñor Romero, este lunes 11 de diciembre, otro hombre fue asesinado. Un día después del crimen, resalta la poca presencia de agentes de seguridad en la zona, mientras los comerciantes aseguran que las amenazas de pandilleros no cesan en su contra. Recorrimos al menos 10 cuadras del centro de San Salvador. Dos elementos de la PNC y tres del ejército hacían tareas de seguridad. La población que camina diariamente a este lugar también opina sobre su percepción de seguridad. En un tercer hecho violento, un pandillero fue herido de bala en la zona conocida como Las Carboneras. De los tres incidentes, la Policía Nacional Civil reportó únicamente la captura del presunto responsable del asesinato del vigilante en el Mercado Central, quien fue capturado horas después del delito. Con imágenes de Juan Castellanos, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y más personas han sido detenidas en las últimas horas. Vamos hasta la zona occidental con la periodista Paola Castro en nuestro canal Aliado.Noticias, quien nos tiene más detalles. Adelante, Paola. Así es, compañero. Buenas tardes, amigos televidentes. Buenas tardes para ustedes también. Un saludo desde el departamento de Santa Ana. Precisamente en la delegación central de este departamento, la sombra de este año, a los seis días de haber ocurrido el hecho, se le da respuesta y se obtienen las órdenes de detención administrativa giradas por la oficina fiscal de Santa Ana por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la víctima. La víctima, José Ernesto Rosales, represa de 31 años de edad. Compañeros, así mismo también se detuvo Alfredo Arán Romero, de 52 años de edad, por el delito de violación agravada en menor incapaz. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Ocurrió por el mes de junio y julio, aquí en Santa Ana, donde la niña, la menor de 16 años, en momentos que venía de la casa para la tienda a realizar compra, el señor la interceptó y mediante violencia, mediante amenaza, con un arma blanca, la introdujo al interior de la milpa y abusó sexualmente, cometiendo el delito de violación agravada. Otro caso que en este momento se está presentando es la investigación que se ha realizado contra el narcomenudeo. Se han capturado 14 sujetos vinculados a la droga. Se les ha incautado principalmente marihuana. El promedio son 10 libras, valoradas en 2 mil dólares. Es decir, que ellos hacen el narcomenudeo y la venden en el interior de aquí de Santa Ana. Ahí está la información en la edición estelar. Estaremos presentando un informe más detallado sobre esta presentación. Regreso con ustedes. Buenas tardes. Paola, gracias. Muy buenas tardes para ti también. Y en más información, el 30 de julio, dos jóvenes de 17 y 19 años de edad habrían sido privados de libertad en el municipio de Santiago, Nunoalco, Departamento de la Paz. Según la denuncia recibida por la Procuraduría de Derechos Humanos, fueron interceptados por un vehículo pick-up con placas nacionales. Dos hombres se bajaron con gorros pasamontañas y supuestos uniformes policiales, haciéndose ingresar a los jóvenes por la fuerza. Desde entonces, no los volvieron a ver en su casa. Tras una investigación, diferentes organizaciones responsabilizan al Estado por este hecho. Todos los indicios nos apuntan y nos señalan que son agentes estatales que han participado en este hecho. En segundo lugar, como Instituto de Derechos Humanos, lamentamos la pasividad en la actuación tanto de la Policía Nacional Civil, así como de la Fiscalía General de la República, a pesar de existir unas medidas cautelares emitidas por parte de la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos. Una grave violación de derechos humanos relacionada con la privación de libertad y desaparición de los niños. Debo decir que dentro de las investigaciones hay unos elementos que por el momento ya no puedo revelar del todo verdadero problema. Transcurre del caso, pero lamentablemente apunta a la posible participación de elementos del Estado En 24.7 millones de dólares está valorada la droga incautada durante un operativo realizado en el sur del puerto de Acajutla, en Sonsonate. Según las autoridades, en tres lanchas eran transportadas 25 bultos de droga y tras la incautación se detuvo a nueve sujetos, ocho guatemaltecos y un salvadoreño. La Fiscalía dijo desconocer la procedencia de la droga así como el destino, pero aseguraron que este decomiso es un duro golpe para las estructuras de narcotráfico que usan las costas del... Vamos a cambiar de términos, vamos a temas electorales. Los precandidatos para la alcaldía de Ilopango denunciaron irregularidades en el proceso interno después del fallecimiento del alcalde Salvador Ruano. Y además dicen que el partido Arena cometió un error al poner en su lugar al concejal Adán Perdomo. Dicen que según los resultados internos le correspondía a Julio Enríquez la candidatura. Dicen que el partido Arena y el Tribunal Supremo Electoral no responden a los cuestionamientos. En los próximos días se acudirá a la sala de lo constitucional por parte de estos representantes del partido Arena. La petición de nosotros va basada para que nos aclaren y nos digan por qué impusieron el partido Arena y Ilopango a Adán Perdomo cuando según la ley de partidos políticos tiene que ser el segundo más votado en orden descendente. Entonces nosotros hoy venimos al oficial de acceso a la información a pedirle que nos resuelva con base al artículo 18 y al artículo 6 de la constitución. Soy la hermana mayor del licenciado Salvador Ruano. En este momento yo los estoy acompañando a las personas que participaron en las elecciones internas del municipio de Ilopango. Les pido a las máximas autoridades como son los magistrados que por favor rectifiquen y no vayan a cometer el error poniendo a una persona que no participó dentro de las elecciones internas como es Adán Perdomo. El partido Arena inscribió ante el Tribunal Supremo Electoral a sus candidatos a diputados por los departamentos de La Paz, San Miguel, Cabañas y Unsulután. Aseguran que las actividades internas de este partido van de acuerdo a lo establecido por el calendario electoral. Alianza Republicana Nacionalista es el único partido que tiene el 50% de cuota de género dentro de sus planillas de diputados. Por lo tanto, ahora no es la excepción. Además de esto, llevamos jóvenes, llevamos personas que por primera vez están participando en política. Todos ellos cumplen con todos los requisitos que la Constitución, el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos establecen. Nuestros reglamentos y nuestros estatutos son bastante claros. Nosotros no solamente nos hemos cerciorado de la calificación de cada uno de estos candidatos, sino que hemos visto que llevan las mejores propuestas. Y a través de su cuenta de Twitter, Roberto Rivera Ocampo informó que renunció a su aspiración como candidato a diputado independiente por la libertad. En un comunicado de prensa justificó que las firmas recolectadas hasta hoy no le alcanzan para poder llegar a las 12.000 que requiere el Tribunal Supremo Electoral. Aún con la extensión aprobada, dijo que financiar una campaña con fondos propios es una de las mayores limitantes para cualquier ciudadano sin partido político que desea involucrarse. Rivera Ocampo cree que combinar la actividad profesional con una candidatura es uno de los grandes retos de todo ciudadano en una sociedad que estigmatiza a todo el que incursiona en el campo político. Finalmente agradeció a la gente que confió en él y se comprometió a seguir trabajando como ciudadano para mejorar la situación del país. Y diversas organizaciones que conforman la Mesa de la Sociedad Civil del Observatorio de Gobierno realizaron un balance técnico y político del año 2017. Nuestro compañero Enrique López nos tiene más información. Adelante, Enrique. Así es, compañero. Buenas tardes. Quiero comentarles que este día diversas organizaciones que conforman la Mesa de Sociedad Civil del Observatorio de Gobierno realizaron un balance técnico y político del año 2017. Entre los temas que ellos mencionaban está el acceso a la información, la transparencia y la lucha contra la corrupción. En el siguiente informe les presento más detalles. Cada dos años, el órgano ejecutivo y organizaciones de la sociedad civil trabajan en la elaboración de planes de acción con el fin de aumentar la transparencia, promover la rendición de cuentas y mejorar la calidad de los servicios que prestan. La Mesa de Sociedad Civil presentó un balance de los compromisos adquiridos en el periodo 2016 y 2018, donde resaltan la necesidad que todas las instituciones de gobierno avancen en estos temas. Hay avances importantes en muchas instituciones, pero también, como decían los compañeros, hay retrasos y hay también retrocesos en otras instituciones. Hay disgusto en la Mesa de Sociedad Civil por los obstáculos que existen en la implementación del plan acordado, entre ellos, modificaciones a algunos compromisos e incluso el retiro de acuerdos trascendentales, como en el caso de la salud. Al inicio, el Ministerio de Salud asume el compromiso de crear la herramienta para poder transparentar, porque tengo una cita, una emergencia, y quiero saber si los medicamentos, cuántos medicamentos, cuánto es el nivel o el grado de abastecimiento. Esto fue retirado, argumentaron que no había como las personas, el tiempo disponible cuando es un tema muy sensible. Afirman que el derecho de acceso a la información está en peligro. En el mes de octubre, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución donde se incorporan algunos argumentos considerados un retroceso en el ejercicio de este derecho. Gracias por continuar con Noticiero Hechos Tarde. Más de 60 familias de una comunidad, estamos hablando de la comunidad 10 de mayo de Huachapán, podrían ser desalojadas el próximo 10 de enero del 2018. Las familias que fueron acompañadas por el Frente Sindical salvadoreño piden una reunión con el propietario del terreno. Esto para lograr un acuerdo que beneficie a ambas partes. La comunidad no necesita que le regale la tierra, sino que ellos lo que necesitan es sentarse con su persona, dialogar y ver cómo se llega a un exitoso acuerdo para poder negociar estas tierras. Son 61 viviendas las que están ahí viviendo y habitan las personas. En total son 360 familias las que están y es lamentable que se quiera jugar con la dignidad de la clase pobre. Y en otros temas, el sedentarismo puede desencadenar enfermedades como la obesidad y la hipertensión. En el caso de los niños se puede tener efectos irreversibles. Veamos más detalles de las consecuencias que trae la inactividad física a continuación. El desarrollo motriz se alimenta de cómo los niños van desarrollando y cómo los niños van descubriendo el mundo a través de caminar, de gatear, de correr, de saltar, de ensuciarse inclusivamente. Pero en algunos casos este tipo de actividades quedan en el olvido por falta de voluntad. El sedentarismo se ha apoderado de acuerdo a estudios de la Organización Mundial de la Salud de casi el 60% de la población a nivel global. Y los niños no son la excepción. Algunos dedican el 100% de su periodo vacacional a ver televisión, jugar con las consolas, celulares, tablets, comer y dormir. Su actividad física es mínima. Entonces los niños no tienen convivencia, no tienen contacto con su mundo exterior y no solamente en la psicología sino que también en la parte social. Ahora en día vemos a niños un poco más retraídos que les cuesta ser mucho más amigos. ¿Por qué? Porque no tienen esas habilidades sociales que se aprenden en el día a día al estar interactuando. Las repercusiones van más allá del aspecto psicológico y social pues les lleva al sobrepeso y la obesidad. A nivel latinoamericano se habla de 500 millones de personas con esos padecimientos y 20 países afectados entre ellos El Salvador. 6 de cada 100 niños menores de 5 años tienen sobrepeso o pesan demasiado para su talla. Eso nos va a traer enfermedades como diabetes enfermedades como dilipidemia que son triglicéridos y colesterol elevados hipertensión que puede llegar a ser muy severa y ocasionar un daño permanente al corazón. Para realizar una actividad física no se necesita gastar dice Edwin Valle entrenador quien recomienda a padres de familia crear en sus hijos estos hábitos desde pequeños. Son niños pequeños pueden hacer mucha terapia ocupacional no hay necesidad de gastar dinero o en tu casa lo puedes hacer no hay necesidad de tener muchos recursos como para poderlo hacer sillas, mesas lo que tengas en tu casa lo puedes poner en la sala donde sea saltar. Para evitar enfermedades también es necesario que de la mano se lleve una alimentación saludable. Porque nosotros estamos buscando mantener un peso saludable y un porcentaje de grasa adecuado la única manera en la que nuestro cuerpo va a generar una quema de grasa corporal es haciendo ejercicio no vamos a generar quema de grasa corporal por medio de una alimentación saludable. Para evitar el sedentarismo expertos recomiendan en primer lugar escuchar a sus hijos es decir si se inscribirá a un curso de verano que sea algo de su gusto y en caso contrario establecerles horarios de actividades a desarrollarse diariamente que incluyan juegos que les permita correr, caminar o saltar este es un informe de Marcela Rivera y así finalizamos esta emisión de Hechos Tarde a la 1.30 mañana los esperamos de nuevo bendiciones buenas tardes gracias